Necesitado, me encuentro seguido Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestre el camino que debo seguir Señor, por vivir yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, no quiero vivir un día a la vez Tú ya viniste entre los hombres Sabes, mi Dios, no ya está peor Escucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por vivir yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, no quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, no quiero vivir un día a la vez